Quiero un aplauso en el piso, quiero un aplauso en el piso porque llegaron todos, Marce, te están aplaudiendo en el piso. ¿Me querés? Dale, a ver. Bueno, bueno, gracias, gracias, chicos. Bien, fiat, chum. Estoy contento, la verdad que es duro. Ahí te escucho, Agus, ahora sí. Mirá qué linda es, ¿eh? Mirá qué linda. Te divisé. La verdad que soñaba con tenerlo otra vez. Muy bien. Te divisé porque... Sí, estoy contento, estoy contento. Ni corriendo, ni corriendo dejaste de sacarte fotos. No, no, y de hecho, es una especie de motivación, Agus, porque, mirá, cuando se me habían terminado los pensamientos del agotamiento, apareció Cata Bonadeo faltando 500 metros y casi que me salvó, te diría, porque empezó a hablarme, yo empecé a contestarle, me hizo pensar en otra cosa y cuando me di cuenta estaba en la recta final y ya quedaban algunos metros. Estoy contento, es durísima, durísima. A mí me faltaban cuatro o cinco meses de entrenamiento para poder terminarla más entero. No sé si es mucho más rápido, pero sí más entero. Pero bueno, me ilusioné porque había hecho bien la de 21 y es una fiesta tan linda, es tan lindo por todos los lugares por los que pasás, la disfruta tanto la gente que la verdad que no me la quería perder. Así que estoy muy contento y estoy entero, estoy bien. Vino el equipo que me ayuda todos los días, que sé que estuvieron hablando con ustedes. Vino el equipo a bancarme, a apoyarme y también por ellos estoy contento de no haberlos defraudado, viste, de estar acá. A nadie defraudaste, Marce, porque te digo que sabemos todos que vos venís de una lesión, que volviste a entrenar y la completaste en muy buen tiempo. Sí, sí, la completé en el tiempo más o menos con lo que, yo digo, si la termino va a ser entre... Muy bien, buen promedio. Sí, podía haber sido más rápida. La verdad que en los últimos 10 kilómetros hice lo que pude, Agus, hice lo que pude. ¿Te agarró el muro? Sí, el muro me agarró antes de ver el móvil que está en la subida de la ilia. Nuestros compañeros, cuando yo los saludé, estuve a punto de palmar. Te soy sincero, me agarró una contractura en la parte posterior de la pierna izquierda y no me quedé duro, no podía caminar. Elongué, 30 segundos, 40, intenté, vi que podía y seguí. Pero te juro que se me fue todo a negro. Dije, soné acá, me parece que me quedo y me voy al canal ahí con Butilovsky y Gravelloni a hacer el programa. Pero bueno, por suerte pude seguir y después ya cuando te falta tan poquito, hay algo adentro que te empuja que dice, no, allá no puedo fallar. Te quiero hacer algo que no hice nunca, nunca. Le mando un saludo enorme a mis hijos, obviamente, pero debe estar durmiendo a Laura Mati. ¿Cómo durmiendo? Sí, debe estar durmiendo. El castor está horrible. Debe estar durmiendo. Pero le quiero mandar un beso grande a mi vieja. Nunca le mandé saludos por la tele y sé que estaba pendiente de la carrera. Así que, viejita, te mando un beso grande. Bueno, la emoción porque se siente esta carrera, se siente esta competencia y me imagino que estos últimos 10 kilómetros son los que más uno siente y los que más se tiene que apoyar en esos sentimientos. Es así, pensás en la gente que te ayudó, en la gente que querés, en la gente que estaba esperando que te vaya bien y pensás también en lo que atravesaste, si no la pasaste bien en algún momento, en mi caso con el tema de la lesión. Yo tenía problemas para caminar, digamos, básicamente. O sea, me consta, me consta, no le encontraba la vuelta a la lesión. No le encontraba la vuelta. El turco que sé que estuvo hablando con ustedes, que es un genio, me dio confianza, me banqué dolor, pero salí adelante. Y estuve un año que no tenía problemas, no para correr, para caminar. Con lo cual, después de eso, volver a correr, yo no corría esta carrera, Agus y Ricardo desde 2014, que no corría 42 kilómetros. Hoy me acordé de por qué no la corría, ¿no? Es terrible, es terrible. Pero también, también, este... Porque, ¿qué pasa? Con el tiempo uno va recordando lo más lindo, que es la llegada de la gente que aplaude, el apoyo de los grupos. Y te vas olvidando del sufrimiento, que implica, durante cuarenta y pico de kilómetros, estar trotando, durante más de cuatro horas. Pero, esa última parte, vas pensando en eso, y eso te va impulsando a que te vaya bien y a que llegues. Bueno, escúchame, Marcelo, te salvo Cata Bonadeo, entonces. Sí, claro, sí. Cata me dio, fue un aliciente. Cata fue una inyección de ánimo. Creo que igual llegaba, pero te juro que fueron esos 500 metros que me acompañó, fue como que una inyección, en serio. Te volvió como el alma al cuerpo. Ya está, ya llego, ya estoy. Claro, te volvió como el alma al cuerpo, y además, claro, estabas cerca, no es que estabas lejísimo, estabas cerca. Lo que pasa es que, vos sabés que cuando estábamos llegando, estábamos corriendo con Cata, pasó un grupo médico a auxiliar a alguien que se había quedado delante nuestro. O sea, acá podés quedarte, porque las contracturas son tremendas, los calambres también, y no es un tema de voluntad, ¿viste? Vos podés ponerle mucho huevo, mucha garra, pero si el cuerpo se te paraliza, no hay manera que te muevas, ¿viste? Y bueno, por eso hasta el último segundo hay que estar concentrado, y no podés decir, listo, ya está, ya llegué. Llegás cuando realmente atravesás el arquito, y es una sensación hermosa. ¿Qué vengo? Para los que están viendo, sí, Abus. No, te quiero decir que después de la emoción, de saber el esfuerzo que ha hecho Marce para entrenar, más allá de, digamos, porque pensábamos gastarte Marce porque no saludaste en el móvil a Gravellone, pero después de escuchar todo esto, nada, no hay más que aplausos y felicitarte por todo lo que has hecho. ¿Cómo no me dio? No lo vi, no lo vi. ¿Cómo que no me dio? No, no me importa. No, te juro, te digo, si en vez de ser Gravellone hubiera sido algún otro compañero, diría, se fue a tomar café. Pero Gravellone yo sé que no se aparta nunca del puesto de laburo, pero no te vi. Mirá, lo vi al Tano Zambrani, compañero nuestro, lo vi, y él me vio. Lo vi a José del móvil que estaba con la cámara en la subida de la ilia, o sea, vi a Dieguito. ¿Ya estás sacando fotos con el Fanáticos? ¿Y yo? No, Gravellone. Ah, puede ser, qué sé yo, no lo vi, pero perdón, Grave, no te vi. No te vi, no te vi. Y al que no sé si viste, pero que lo dejaste medio atrás, fue a Farela, que estaba muy preocupado por tu posición. No, muy bien, Farela. Farela muy bien, sé que tenía un tema conmigo, personal, y lamentablemente le tocó perder otra vez. Sergio es bastante más joven que yo, le quedan todavía muchas competencias como para poder superarme. Bueno, como te decía, es un gran compañero, Farela. No, Farelita. Escuchaba atrás y se daba cuenta, estoy acá. Sí, obvio, querido. No, pero... Tu sensación, tu sensación, terminaste los 42, no le ganaste a Marcelo, pero... No, estoy feliz. ¿Primera? Fuerzas, así que... muy feliz. Bueno, lo vemos a David. Vení, David. Lo vemos a David. Es nuestro hombre cámara. Viene haciendo gestos, siempre se gesto. Mirá, mirá. No le hagas gestos, David. Él corrió con este kilo y ¿cuánto? ¿Kilo y medio? Tres. Dos kilos y casi tres, casi tres kilos. Y otra vez Farela me dejó a los diez kilómetros. ¡Pará, denuncia! ¡Denuncia tras denuncia! ¡Qué horrible, horrible! Duro, es duro. ¿Por qué? ¿Cómo que te dejó? Sí, sí, porque... ¿Se fue? Sí, necesito... No, no, tenía un problema con el tema de los cables. Él se preocupaba mucho por eso. Y me dijo, ¿me esperás? Y yo lo esperé un poco, pero... Aparte te quería ganar a vos, por eso me dice, tengo que ir para ganarle a F.H. No le alcanzó. Dice Agustina que yo también los dejé. Pero yo los dejé en la carpa, en la previa los dejé. O sea, ni en la alargada estuve con David, no fui muy solidario. Lo que pasa es que lo de David es extraordinario. Lo de David es como ese zaguero central que salva el partido en la última jugada. O el correr con eso es maravilloso. Igual, bueno. Estábamos a punto de largar y él se preocupaba por la cámara. Yo estaba nervioso a más no poder. Y él se preocupaba por la cámara y encima estaba muy tranquilo, cosa que yo no podía creer. Bueno, David, también aplauso desde el piso. Es una ovación descomunal para esto. ¿Con cuántos? ¿Tres kilos más? Casi tres, casi tres. ¿Cuántas corriste ya, David? ¿Y con vos? ¿Cuántas? ¿Cinco, seis? Siempre hemos corrido. ¿La mía es la séptima? No, la sexta. Es la sexta. Somos veteranos, somos veteranos en general. Y maratonistas en particular. Y bueno, y farela para bautismo de fuego, excelente lo de David. Impresionante. Muy bueno, chicos. A comer algo muy rico, ¿no? Sí.